La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que en una operación sin precedentes gestionó y coordinó el regreso de 321 mexicanos a territorio nacional provenientes de Bridgetown, Barbados. La Cancillería indicó que las personas repatriadas eran parte de las tripulaciones de diversos cruceros internacionales de la empresa Royal Caribbean Cruises. Los connacionales fueron repatriados a la Ciudad de México y a Cancún, Quintana Roo, mediante dos vuelos charter privados contratados por la empresa. El Consulado General de México en Miami mantuvo coordinación constante con la naviera en Estados Unidos y la Embajada de México en Trinidad y Tobago estuvo en contacto permanente con los tripulantes mexicanos hasta el momento de su repatriación a nuestro país. En tanto, la Cancillería mexicana expresó su agradecimiento a las autoridades barbadenses, quienes autorizaron las operaciones de repatriación en un entorno complejo debido a la pandemia mundial por COVID-19. La Cancillería mexicana expresó su agradecimiento a las autoridades de la ciudad de México y a las autoridades de la ciudad de México y a las autoridades de la ciudad de México y a las autoridades de la ciudad de México. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!